Y aquí estamos, otra vez, para tu mujer, con amor, en el fin Si sabes que yo me enamoré, me enamoré para sufrir Mujer de una ingrata, se voló mi amor Mujer de una ingrata, se voló mi amor Una vez, yo me enamoré, me enamoré para sufrir Mujer de una ingrata, se voló mi amor No lloraré, no tocaré No te olvidaré, lo olvidaré No lloraré, no tocaré No te olvidaré, lo olvidaré No lloraré, no tocaré, lo suspiré, lo olvidaré No te olvidaré, lo olvidaré No te 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 olvidaré